Acrobacias, chistes, talleres de maquillaje y muchas risas fueron motivo de celebración para decenas de payasos que venían de toda la República Mexicana e incluso unos visitaban la tierra cajetera desde España, Perú y Argentina. En el Parque Fundadores se dieron cita para celebrar el Día del Payaso, pues por motivos de trabajo tuvieron que recorrer la fecha, escogiendo a Celaya como sede de este evento nacional. Asimismo, los payasitos detallaron el motivo de su festejo. Y presente en Celaya en el Festival Internacional de Día del Payaso, festejando el Día del Payaso con varios compañeros de varias partes de la República, como son Querétaro, San Luis Potosí, varias partes de Guanajuato, Toluca y entre otros. Hoy aquí en Celaya, bueno el 10 de diciembre, 10 de diciembre es el Día Nacional del Payaso y bueno, por cuestiones de que ahora cayó en fin de semana y la mayoría de los compañeros tienen trabajo y luego se atravesó el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, entonces se está desfasando un poquito, pero es la celebración del Día del Payaso. Aquí es el Festival Internacional del Payaso porque vino un payaso conocido como Pituto de allá de Argentina, entonces es lo que estamos festejando el día de hoy. Claro que sí, venimos muy contentos aquí, como dijo Falcurras, yo soy chocolatito y latín, somos latín, venimos de Querétaro como lo dijo, venimos aquí a celebrar un poquito lo que es el Día Internacional del Payaso en la ciudad de Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Claro que sí. Por otro lado, los payasitos dieron las gracias por el recibimiento que les brindaron los ciudadanos en las llenses. Pues claro que sí, mira, se ve muchísima gente, la verdad es que nosotros acabamos de llegar, pero como estoy viendo, esto se va a poner bueno, va a estar de ambiente, estamos en el pleno momento donde ahorita mis compañeros van a participar para ver quién es el mejor payaso. Finalmente, los ciudadanos agradecieron por este festival en donde pudieron disfrutar en familia. Por otra parte, Desarrollo Social y Platanín, el coordinador del evento, anunciaron que se espera realizar otro festival que dure alrededor de tres días, en donde puedan asistir más payasos internacionales, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.